En Seguridad Ciudadana, en la Oficina de Seguridad Ciudadana, aquí en Cartagio, con el superior PNP, Amado Rojas. Señor Rojas, el día de ayer hemos sabido sobre un accidente donde ha fallecido una persona por este sector de Miraflores. Por favor, ¿qué nos puede mencionar? Sí, amigos, muy buenas tardes a la prensa y gracias por esta oportunidad nuevamente de dirigirme a la población de nuestro distrito. Efectivamente, el día de ayer, a horas 8 y 40 de la mañana, nos hemos constituido a este sector de la Curva Miraflores, comprendido entre la Huaca Cucurrite y la Curva de Miraflores. En ese tramo se ha producido un accidente de tránsito lamentable. Perdón, no en la curva, sino en el recto. Antes, antes. Por eso digo, el tramo comprendido entre la Huaca Cucurripe y la Curva de Miraflores. En este tramo se ha producido un accidente. Un vehículo no identificado ha embestido a una persona que iba manejando su bicicleta. Posiblemente se habrá ido a su chacra. Desconocemos el destino a donde se iba el señor. Pero lo hemos encontrado ya accidentado en el suelo a un costado de la pista en posición de cúbito ventral. Y ahí, pocos minutos después, ya llegó la hija de este señor, que es la señora Yanet María Rodríguez Liñán, de 34 años. Entonces, con ella lo hemos auxiliado y lo hemos llevado, además, con la policía, la subvisual Aranda, que también estaba presente con nosotros. Lo hemos conducido de inmediato auxiliándolo hasta el hospital de Chocó, perdón. Donde presentaba signos de vida. Estaba con vida, efectivamente, presentaba signos de hospitales. Y lo hemos llevado al hospital de Chocó, donde fue internado de emergencia y atendido por el doctor Jorge Araujo Pajares. Él ya lo examinó y diagnosticó TEC severo. Entonces, allí se ha quedado la persona que corresponde al nombre de Santos Rodríguez Anticona, de 77 años. Posteriormente, ya tuvimos conocimiento en la mañana misma del día de ayer que esta persona, dado la gravedad de sus lesiones, ha fallecido como consecuencia de este accidente de tránsito. ¿Y qué es del vehículo? Por eso, lo permito, el vehículo no ha sido identificado, desconocemos qué tipo de vehículo haya sido el causante, porque por ese sector, pues, este... Pocas veces se ven, pues, personas que van a trabajar o personas de la empresa Cartabio que están laborando. En esta ocasión, pues, no ha habido ninguna persona que testifique el hecho, ni algún vehículo tampoco que nos dé alguna pista, algún indicio del vehículo que ha ocasionado este accidente. Señor Amado, este... Ya son... No es... Este... Digamos... No son pocas las veces... Muchas veces ya hay bastante... Ocurren bastante accidentes por esta zona. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas son? Bueno, las recomendaciones siempre que yo, como policía, y he trabajado también en la cuestión de investigación de accidentes de tránsito un buen tiempo, tanto en esta comisaría de Cartabio, trabajado en Casaranda, en Roma, diversas comisarías en investigación de accidentes de tránsito, las recomendaciones es de que el conductor siempre mantenga su derecha. Al ingresar, pues, a una curva, a un puente, a una vía con desperfectos, con peraltes negativos, con coronas, tantos, este... desperfectos que puede presentar la vía, siempre debe bajarle la velocidad, hacerlo con la velocidad adecuada para el momento y las circunstancias. y también manejar sobrio, ecuánime, no consumir bebidas alcohólicas. Si está, pues, de mala noche, ha conducido toda la noche, es preferible descansar, que a veces también el cuerpo está cansado, el cerebro, los ojos, también pueden influenciar bastante en que el conductor no esté en el pleno, en la plena facultad de conducir un vehículo y puede ocasionar un accidente de tránsito. Son reglas que uno debe tomarlo en cuenta siempre. Entonces, pero, ocurren casos así que por... por factor humano siempre, siempre es factor humano el causante de los accidentes de tránsito. ¿El señor que fue atropellado iba en algún vehículo? Se iba conduciendo su bicicleta y fue embestido por el vehículo, como repito, no identificado. ¿El vehículo venía o se iba de Cartagena? Venía a Cartagena y se iba de Cartagena. Desconocemos, desconocemos, pero sabemos que el señor sí se iba al campo, de algún sector, de alguna parte, a trabajar posiblemente, posiblemente, posiblemente. Y el vehículo que ocasionó también no podríamos establecer con exactitud si venía a Cartagena o iba de Cartagena a Trujillo. y el vehículo que ocasionó estar